¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Aunque en un principio Nicki Nicole hizo enojar a algunos mexicanos por la forma en que trataba Peso Pluma, con el tiempo la Argentina ha demostrado lo enamorada y lo mucho que ama a Hassan, amor que los fans del cantante le han estado dando. Y prueba de ello fue su presentación en la Feria de León, Guanajuato. Además fue Nicki quien no dudó en modificar la parte de su tema Llámame para mencionar a la WP. Todo lo que me pidas yo te lo daré, todo lo que tú quieras solo Llámame. Baby dime a ver, dice la letra original, por lo que Nicki cambió el Baby por el nombre de su amado, interpretando Todo lo que tú quieras solo Llámame, Hassan, dime a ver. Y para el final de la canción Nicki le manda un indirecto a la WP al expresar Solo Llámame, no es tan difícil. Pero eso no fue todo, y es que cuando fue el turno de interpretar qué le pasa conmigo, su featuring con Reels B, al momento de cantar Me dice Nicki, wow, no te vayas a enamorar, la Argentina reconoce que ya es tarde para eso, respondiendo tarde, ya me enamoré. Y parece ser que todo el concierto fue dedicado al mexicano, porque hubo otro momento donde Nicki hizo el pasito que Hassan hace cuando interpreta su tema Quema con Ryan Castro. Aunque Nicki también se emocionó con el romántico regalo que le hizo una de sus fans, pues al estar en México es normal que reciba algunos doctores simis, por lo que al ver que un par de ellos estaban caracterizados como ella y la WP, comentó, no puedo creer, él me suena un poco. Esta pareja me suena, me encanta, me encanta de verdad, los amo. Él me suena un poco, ¿eh? Esta pareja me suena, me encanta muchísimo. Siendo en su cuenta de Instagram donde mostró más de cerca a los simis, dejando ver que los dos lucían exactamente los outfits que llevó ella y Hassan en su paso por la red carpet de los Latin Grammys. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.